El Dr. Rolando Aguirre termina su relación con la colombiana Alison. Oh my God, fin del amor, ya no creemos en el amor. Bienvenidos, chambrecitos y chambrecitas, arlicos, chambre, jugosón. Antes de iniciar les recuerdo que pueden suscribirme y seguirme también en los Facebook. Aquí estoy siempre, el Salvador Minichambre, gente. Vaya, miren, antes de iniciar también les quiero comentar que esta noticia ya me la habían dicho a mí antes. Una chambrecita hermosa, gracias amor, bye. Bye, bye, me lo había mandado, me había dicho, ella es investigadora privada, me había dicho que ya habían terminado y todo. Me lo mandó a mi Instagram, pero uno que es dundo y no revisa las redes sociales, ¿verdad? Como, ay, no, imagínense, yo loca, va. No revisa tiempo, pues, ella me lo mandó, me lo mandó también a Facebook. Gracias, corazón, gracias, corazón hermoso. Aquí la amamos, no puedo decir el nombre porque no me dijo si era anónimo, no, pero no puedo ponerlo tampoco, ¿verdad? Muchas gracias, corazón hermoso, aquí estamos saludándote. Este, vaya gente, miren, este, terminó la relación este señor. Y ustedes dirán, mani, ¿quiénes son los que no conocen, verdad? Porque siempre hay alguien que no conoce aquí a la gente de la farándula, jaja, la farándula. Este, vaya, fíjense que él es el doctor Orlando Aguirre, bien famosía aquí en El Salvador, porque él opera a todas, bueno, a la mayoría, ¿verdad? De influencias, de presentadoras, de gente famosación, más gente de pistas. Entonces, él las opera, ¿verdad? Les pone así sus divinas boobies, este, cuerpazo, la hace una divina, divay. Vaya, la cuestión está en que él era el novio, esposo, marido de la baby Pikachu. Ellos tenían una relación. Este, duraron bastante tiempo. Y, este, la baby Pikachu y él terminaron su relación hace un año, creo, hace unos años allá, no sé ni cuánto ha pasado. Bueno, ellos terminaron. La cuestión está en que cuando terminó con la baby Pikachu, pues él a los meses empezó a salir con una nueva baby. Y es nada más y nada menos que Allison, así se llama ahí, es de Colombia, de las Colombias. Vaya, entonces ellos se seguían, subían fotos y todos, ay, miren las fotos otra vez, va juntos, te amo, mi amor. Y cosas así románticas, Romantication, Don Orlando, es bien Romantication, va. Este, y ponía cosas bonitas, eh, como saben ustedes, gente de plata, ¿verdad? Entonces mostraban también la fineza de los carros que andaban juntos, o sea, cosas bonitas. Cosas de amor, cosas con las que toda mujer sueña, jajaja, andar así, ¿verdad? En los lujos. Vaya, entonces, este, ellos tenían una relación, se veían bien, se veían bonitos. Pues resulta y acontece que al parecer ya terminaron. Ninguno de los dos ha dicho nada al respecto, solamente dejaron de seguir. Esto es moderno, ¿verdad? Ahora si usted rompió con alguien, solo lo deja de seguir y ya, ya no andamos. No es que te voy a decir, no, ya no te amo, ni nada por el estilo, no. Te bloqueo, fin. Así la cuestión. Y también borraron todas las fotos donde aparecían, donde aparecían juntos enamorados. Pues adiós, salud, lulú, se terminó, se terminó ese romance, ese amor, ya no creemos nosotros en el amor. Vaya, miren, este Don Rolando se fue de vacation, no de vacation, sino que se fue a estudiar, dice él, a un curso que estaba andando allá en los Panamás. Y lo único que supimos es eso de él. Ya está de regreso, ya anda aquí, porque ya está subiendo nuevamente sus historias a las Instagrams. Que está rifando así, no sé, un volado que le inyecta a uno en la cara o en los labios, no sé. Este, pero está rifando algo, entonces él pone ahí en sus redes y todas esas cosas. Este, la chica Allison no ha puesto nada al respecto, o sea, no ha puesto nada directamente para él. Solo subió una a su foto y creo que esta cuenta como que es nueva, gente. O a ver, ¿en qué cuenta me metí? Bueno, la cuestión está en qué ella pone. Sé que tengo un corazón bonito, soy una buena mujer y persona. No soy perfecta de ninguna manera y cometo mis errores. Sé amar con toda mi alma hasta romperme en mil pedazos. Sé que mis intenciones son buenas, pero sobre todo sé que cada vez debo proteger más. Ya que son cosas que hoy en día no se encuentran fácilmente. Vaya, según lo que nos explica ella aquí, ¿verdad? Es como que ella le rompió el corazón a ella. Le rompió el corazón en mil pedazos. A saber qué hizo este muchachón, ¿verdad? A saber en qué anda, en qué andas esas andas. Este, pero se terminó el amor. Lástima, ¿verdad? Porque hacían bonita pareja. Al parecer él se veía bien contento después de la ruptura que tuvo con su ex esposa, con la baby Pikachu. Este, se veía bien feliz con ella. Y nosotros dijimos, aunque había salido con otro montón, ¿verdad? Cuando anduvo con ella después, este, ya se veía más animoso. Este, y la había presentado y todo. A las otras no las presentaba, solo mostraban los brazos, las piernas, partes del cuerpo. No las presentaba así total. Este, pero ahí así. Entonces, miren. ¡Ay, no! Qué triste, ¿verdad? Cuando muere un amor más en estos meses de febrero. Espero que le haya dado su regalo del 14, ¿verdad? Si terminaron antes. Lástima, un carro último modelo le hubiera dado porque hay plata. Ahí hay platica. Vaya gente, qué tristeza, ¿verdad? Qué decepción. Esperemos que él encuentre el amor. Y ella, claro que lo va a encontrar. Si miren, tremendo mujerón, ¿verdad? Bonita. Y este, y el señor, pues esperemos que al fin encuentre a alguien que ya sea para siempre, ¿verdad? Este, así la situación. Se termina el amor. Si ellos terminan, ¿por qué nosotros no? ¡Ja, ja, ja! A buscar algo mejor, gente. Vaya, hasta aquí el chambrecito del momento. Tengo más rico chambre, así que ustedes suscríbanse, gente. ¡Suscríbete! Y ya está.